Es que yo no traje casi dinero, Pampi. ¡Que tú no trajiste dinero, minera! ¿Por qué tú no trajiste dinero, eh? ¿Dónde está mi dinero? ¡Dinero! ¡Dinero tiene que estar en el banco, tío! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! Oye, no le tienen que decir nada, no se rebajen. ¡Eh, Heriberto Chacón, Heriberto Chacón! Heriberto Chacón, necesitamos un favorcito de usted. Estamos en una situación crítica, nos hace falta irnos con usted en su carril. Bueno, no tan crítica, no tan crítica. Bueno, medio crítica, medio crítica. Caballero, yo estoy enredado porque cogí un viajecito bueno ahí. ¿Y son mucha gente lo que lleva usted ahí? No, no, oye, un solo cliente. O sea, que a los clientes no les gusta ir incómodo. Oye, hablamos con el compañero, hablamos. Es que somos cinco nada más y los paquetitos del DILA. Cinco y la paletita. ¡Sí! Bueno, no, pero usted no cabe en el carro. Oye, querido Heriberto Chacón, necesitamos que despas ofrece. ¿Qué pasa? Oye, claro que no vamos a caber, no vamos a caber, señores. Está bueno ya, no tienen que estar diciendo nada. Por aquí no pasa agua ni nada. Nosotros nos apretamos ahí, nos apretamos un poquito. Claro que sí, pará, nos apretamos. Sí, si ustedes se aprietan un poquito, vamos a hablar con el cliente. Oye, que no nos vamos a apretar nada, señores. Conmigo no cuenten. Cuando yo digo que no, es no. Y ya. Hola. Hola. Adelante. Óyeme, lo que ustedes me hacen. Es que vayan ustedes, me sacan de queso. ¡Me falta el aire! ¡Me falta el aire esta presencia! ¡No ha venido en tu secón! Oye, oye... ¡Él me tipazé los 11 años, vale que nada! ¡Quieres aguantarme, que me rebaro! Vivir del cuento ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué debería ser tenemos en casa! ¡Papi! Estoy en shock todavía, Panfui. ¡Qué lindo está todo! ¡Está igualito! ¡Qué lindo qué cosa, mima! Si todo está igualito, ¿eh? ¡Ay! ¡Cuidado, chiquera! ¡Chiquera! ¡Ay! ¡Ay, no se me da como está la niña! ¡Ay, pero qué pasa! Ten cuidado, óyeme, que tienes un corretaje. Todo está igualito en esta casa. Si, mira, está el descorchado ese, sí, igual, desde que tú te fuiste. Yo estoy muy contenta, Panfui, muy contenta de estar aquí. ¿Ustedes están bien? Sí, 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 estamos de lo más bien. ¿Estás cansado, no? ¿Cansado no, mima? Estoy un poco molesto. ¿Pero cómo tú no nos vas a decir, eh? Que tú no venías sin dinero, ¿eh? ¿Cómo tú vas a decir eso? Pero yo se los dije, o sea, no se los dije, pero yo les dije que traía dinero. No, pero óyeme, pero es que de pronto, es que mira, nos metimos en un carro, nos metimos, no, alguien se metió en un carro, que quiso buscar un carrazo, un carrazo negro, pero yo se lo dije, pero lo que pasa es que él es ostentoso, él quería que... Porque ella venía con miles, chico, ella lo dijo, eh. ¿Eh? ¿Pero qué? ¿No tenías que decirle eso? Ella venía sin dinero, mira, ahora dijo que venía sin dinero. Con miles de género, no, también. Tú me dijiste por teléfono a mí, que me dijiste de tardío, que voy para allá, que voy con miles, que voy con miles, que te llevo miles. Y yo, ¿qué? Pensando que era con miles. ¡Ah! ¿Tú no me dijiste eso? Sí, yo te dije con miles, miles de historias, de anécdotas, tan preciosas que les puedo contar. Porque finalmente yo vine aquí a verlos a ustedes. Niña, pero si querías ver, no tuviesemos mandado una foto a nosotros para allá, chicas, ya. ¿Cómo le vas a decir eso? Que mira cómo se puso la niña, ¿cómo le vas a decir eso, eh? Panfi, con el dinero que se gastó en el pasaje, ya, nos lo hubiesen mandado para acá, y hubiesen marcado su sexto, una mil de cosas, ¿para no? Oye, que no, chico, que no, ya, que la niña vino a vernos. Bueno, ya, está bien, ya, misma, ya, 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 ya. ¿Nos viniste sin dinero? Bueno, está bien, me dígale sin dinero. Ay, ahora veremos qué hacemos con el carro ese que hay que pagar todavía. Los tres moquetares, pa' malo todo el mundo, ya, tranquilo. Bueno, Panfi, pero están contentos. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Claro que sí, claro que sí, misma, óyeme, que nunca pensé que te iba a tener de nuevo en esta casa. Oye, mi madre, ven acá, misma, me trajiste, me trajiste el aparatico ese de medirme la glicemia, el azúcar, pa' medirme el azúcar. Pero eso tú no me lo pediste. Tú me lo pediste. Mira, pero no hacía falta pedírtelo. A esta edad uno tiene que tener eso en la casa. Mira, cuando uno tiene la edad mía, ya tienes que tener un aparato de medirte la glicemia, medirte la presión, tienes que tener un aparato de ponerte enema, tienes que tener un pato, todo eso hay que tener en la casa. Oye, viejo, no te preocupes tanto por el aparato, de medirle azúcar, tienes que tener un aparato, mira, pa' que miras el arroz, miras la sal, miras el aceite, pa' nada, ya. Oye, la cállate la boca, cállate la boca, lo que yo lo que tenía que haber pedido era un aparato pa' medirte la mongolería tuya que tienes, que está siempre en lo mismo, chicos, óyeme, que tienes una guanajería arriba. Mira, mira, mira. Mira, pero mira lo que te traje. Lo traí aquí, lo traí escondido. Omega 3. Yo pensaba que era silicona. ¿Qué silicona, pipo? ¿Cómo va a ser silicona? Como la batista, pa', pero lo traía aquí. Mima, ¿tú traías eso guardado aquí? Aquí, mi mamá. ¿Y eso pa' qué? Omega 3, eso es aceite de pescado, la parte concentrada, esa negrita de pescado. Eso es lo mejor. Aceite de pescado, bueno, aunque sea aceite, por lo menos aceite lo voy a meter al cuerpo. Ay, madre, gracias, mima, ¿eh? ¿Viste, papi? Ay, indirita, mi madre, chiquera, aceite de pescado. Mima, pero de verdad, ¿y eso por qué te lo traes aquí? ¿No lo podías traer en la java? Todo hay que aprovecharlo, papi. Ay, madre, qué lindo, qué lindo. Oye, pues todo está igual aquí en este barrio. Ay, sí. Todo está bien aquí. ¿En serio? Es lo mismo, ya viste en las calles, viste todo. Mira acá. Y es de arriba. ¿El gerente sigue viviendo ahí arriba? Ah, que tú veas, sigue. Se amplió, se amplió. Sigue viviendo, sigue viviendo ahí arriba. Y sigue de gerente, ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que está haciendo bien las cosas. Vale, tuvo que reparar toda la casa. Ajá. Sí, la reparó hace como un año, tuvo que repararla completa. Porque hubo una persona que se coló en su casa a ayudarle a hacer una pierna de puerco y tenía abiertas todas las llaves de la cocina de gas. Y a esa persona se le ocurrió encender una foforera. La casa voló. Completita. Pero ¿quién fue ese clase anormal? Sí, porque de repente fue anormal. No hace falta que sigas haciendo el cuento ese. Bájate, bájate. Me acordé de este señor tan bueno, tan querido. Este, el viejo Demetrio. Demetrio, Demetrio. ¿Cómo está? Ay, hijo, Demetrio. Mira que él te quería a ti también y eso. Demetrio ya no está entre nosotros. No me digas. Ay, Dios mío, qué bueno. Se fue a vivir con su hijo entonces. No, 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 no. Que no está entre nosotros misma. Que falleció, que Demetrio falleció. No digas nada, que eso fue otra historia. ¿Tú fuiste al velorio? No, no tuve que ir al velorio. El velorio me lo trajeron aquí a la casa. El velorio de Demetrio fue aquí en el patio de la casa. Ay, qué bien. Y resulta ser que por poco hay que hacer dos entierros porque el mismo anormal que le metió candela a la casa gerente él quiso que yo me metiera en la caja de Demetrio. Y me tuve que meter en la caja y por poco me tienen que enterrar a mí también. Papi, papi. Tal parece que el que vino de afuera fui yo. Oye, porque no toque la conversación, ¿eh? Gira alrededor mío. Vamos a cambiar el tema, la farándula. Sí, sí, sí. Óyeme, niña, que tú me giras, que tú me giras. Niño, la gente de frente. ¿Ellos siguen viviendo ahí? Sí, sí, los vecinos. ¿Los vecinos de frente? Sí, 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 siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí. ¿Y siguen sin hablarse? No, 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 no. Ah, no nos habíamos contado eso. ¿Qué pasó? Eh, ya nos hablan los vecinos de frente, ya. Se le hablan a todo el mundo en el barrio. No puedo creer. No, porque es que nos le habíamos contado eso. Tú ni te habías enterado. Tú sabes que con esos vecinos de frente había su tensión aquí en el barrio. Muchachos, pues así, de la noche a la mañana, nos empezaron a hablarse con todo el mundo. Eso fue así como dos o tres meses. Fue como enero, por ahí. Eso fue, veo, ante el fin de año. Ah, ante el fin de año, por ahí por diciembre. Ay, mi madre. No te lo puedo creer, pan, fin. Ah, sí, 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 sí. Entonces, ahora sí, ellos vienen acá, ustedes van allá, sí. Sí, 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 sí. Yo conversaba con ellos una pila de veces ya y los niños de ellos vienen aquí a la acera esta de aquí y a comprar durofrío y eso. Ahora lo que tienen es medio bateo con los vecinos de la otra cuadra. Que sí, que eso, que es una pena, chico. Es lo que hay que llevarse bien entre todos los vecinos. Gente, gente, ve acá. Eso se va a resolver, eso se resuelve. Gente, ve acá, cuéntame, niña, de la farándula de Taití, ¿cómo está aquí, verdad? Oye, usted no ha visto la cantidad de películas que yo he hecho ya. Eso es lo que quiero yo, que ya. Que no hemos visto, que no hemos visto. ¿Qué no hemos visto? Que no hemos visto. ¿Qué no hice mal de decirle, te quiero? ¿De televisión? ¿De televisión de qué? Si, mira que ya yo lo he escrito ya, porque le he mandado carta a esta muchacha, Martí Carabújo, la de Arte 7. Sí, la que se lo viste lindo. Sí, le he dicho, Martí, hace falta que pongan películas de Taití, ahí trabaja una gran actriz cubana. Vaya, refiriéndome a ti, que es la actriz cubana. No, que dice que no les está, que al país no está entrando. Películas de que, porque eso a veces a las películas que vienen, pues... No, 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 lo que tienen que poner es una semana de cine taitiano. Eso es lo que se pasa. Claro que sí, claro que sí. Bueno, no importa, yo se las cuento. Mire, la última que hice, ay, Dios mío, troco de personaje que me tocó hacer. Yo lo sabía, yo lo sabía. Va para arriba, va para arriba. Es facilísimo. Imagínate, que iba yo dentro de un carro negro, espectacular, espectacular. Qué emoción, de verdad, y cogiendo aire, venía como cogiendo aire, fresco, ¿no? Espectacular, tremendo carro. Escúchame, escúchame, es que era una película de acción, era una película de acción. Sí, sí, sí. Los cristales iban subidos y eran negros. Ay, ya, 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 pero la gente estaba pensando que quien iba en ese carro era el asesino. Ay, un asesino, y era ella, era ella. ¿Quiere yo? ¿Quiere yo? Pero ya, cuando uno está viendo la película, ahí ya te vemos la cámara. No, no, el carro negro, yo estoy dentro del carro, panfilo. Pero el mismo, un momento y luego, ¿qué pasa? O una fuise para brisa, ¿no? No, es que si se hace eso, le quitas el suspense a la película, ¿me entiendes? Porque todo el mundo estaba pensando que era o el asesino que iba a ir, pero era yo. Bueno, el carro va por la carretera. ¿Y entonces? Tremendo corretaje, ¿no? Tremendo persecución, muchachos. Pero un cam... Aparece entonces un camión. ¿Cómo el tras la huella? ¿Cómo el tras la huella? ¿Qué tras la huella, Pipo? Sí, eso es una película que tras la huella, en Taitín no hay tras la huella. Oye, me... Bueno, tras el carro, entonces. Y, niño, entonces en ese momento el camión se mete así para... ¿Delante el carro? Delante el carro. El carro tiene que parar. El carro tiene que parar, muchacho. Y en ese momento yo decido, bueno, me tengo que bajar. ¿Ahí? Ahí se te ve la cara. Ahí tenemos. Ahí estamos mirando. Escúchame, no. Todavía estoy tratando de abrir la puerta. Todavía estoy tratando de abrir la puerta. Cojo, abro la puerta y cuando salgo... Ahí se te ve la cara. No, niño, explota el camión. Explota todo. ¿El camión explotó y explotó el carro, tío, también? Todo, llamas. Llamas y llamas. Ay, Dios mío, mi madre. Qué clase de película, qué tensión. Pero ahí mismo sales volando por el aire y ahí... Alteas y miras a cámara. Ahí eso es por cámara lenta que yo he visto en películas como en Matrix, que tú sales así como... Y ahí se te ve la cara. No, porque eso lo tengo que hacer un muñeco. Porque eso no lo puedo hacer yo, de verdad, porque si no me muero, comprendes. Pero como un muñeco, oye, pero en un momento se te ve la cara en la película, oye. Yo detrás de las llamas, detrás de las llamas y neblina humo como que no veo nada. Pero tú estás en llamas. Pero tú eso es cámara, que es juego cámara y eso. No es cámara. Venga acá, pero entonces y quedaste viva, ¿no? No, niño, yo me muero. ¿Eh? Desgraciadamente. Te moriste y no se te ve la cara en ningún momento. Pero ¿en qué momento se te ve la cara entonces? Panfi, en medicina legal, cuando se abre el chip, ahí se le ve la cara. ¿No te ves ahí, niña? Ahí te vemos la cara congelada, blancusa, así, con los ejes, echando como un coel, ¿no? No, es que el cuerpo quedó irreconocible. Imagínate tú. Mami, pero entonces tú hiciste una película y no se te ve la cara. La gente no te conoce en la película. Bueno, Panfi, espérate, hice otra. Pero sale tu nombre, ¿no? Los créditos, sale tu nombre. Por supuesto, sale el crédito Indira. Comprende. Comprende, con eso ya es suficiente. Con eso yo tengo un currículum. Hay todo un éxito tu carrera. Le va bien, está gordita. Mira la niña, qué gordita. Ya sé por qué vino, ya sé por qué vino arrancadita con el dinero. Oye, porque esa niña no ha dado la cara en el cine, ¿eh? No, no, él. La gente posiblemente conozca más a la comodora que a ella. Ay, Dios mío. Pampi, lo que va a hablar, mijo. Mami, pero es que yo te veo como más gorda, ¿eh? Así va, Panfi, está así. Oye, mami, no te puedes dejar así engordar así que te pones muy gorda. No, mijo, no. Es que tengo puesta mucha ropa. Toda esta ropa es para ustedes. ¿Eh? Dios mío. ¡Mami, Pampi, mío! ¡Viene empaquetada! Mami, pero tú traes varias ropas puestas porque es a locura pero con el coche así. Mami, para que no me cojan un exceso de equipaje. Seguramente, mira, Pampi, mira qué lindo, mira, a ver si te quedas. ¿Esto es para mí? ¡Claro! Mira esto, chiquera, qué clave. Para ir a un velorio que no tenía para atrás. Es para ir al velorio. No, no sé. No, y hasta para el entierro te sirve. Sí, 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 qué bonito. Pero, espérate, que están llamando... Todo esto, todo esto, cantidad de cosas. ¿Ves? ¿Ves? Niño, quítame todo esto. No, 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 niña. Oigo. Mira esto. Sí. A ver, niña, a ver. Suavecito, chelera. Son inderita. Ah, sí, de parte. Óigame. Óigame. Voy en esa, voy en esa. Cayó la llamada. ¡Madre! Esta es mi traje. Óyeme, inderita. Era un muchacho que dice que te estaba llamando a ti, pero, ¿ves? Se cayó. Se cayó, pobre. No se cayó la llamada misma, que el muchacho no se cayó, que lo que se cayó fue la llamada. ¡Ah, que se cayó la llamada! Sí, ya, ya, ya. ¡Dios mío, mira! ¡El pantalóncito! ¡El pantalóncito! Mira que mantel de mesa para mí. Pero ten cuidado, porque vas a dejar desnuda a la niña aquí mismo, pero tú has arropado esto con nosotros. ¡Dios mío! Mira ese mantel de mesa, Camilo. ¡No! Esto es para mí mío, es de mi ropa. ¿Ah, sí? ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es un traje típico! ¡Ay, mira mío! ¿Tú sabes que es el pantalón? Sí, pero no es eso. ¡Escopeta! Para el entierro, tío. Y es el tren oficial de las chancletas. ¡Ay, mi chancleta! ¿Y mis trenes con bombillitos? ¡Ay, chancleta! Es que estos trenes con bombillitos tenían unas lucecitas muy raras y unos cablecitos y un sistema ahí que me dijeron que no, que eso estaba medio raro. No lo pude pasar. ¿Te lo quitaron? ¡Me lo quitaron! ¡Ay, Dios mío! ¡Avejale! Por estar pidiendo trenes con bombillitos, porque tú estás muy grandón para tener unos trenes con bombillitos. ¡Oye, no te vas a ir loco! Mira, fieste, fieste. ¡Una pata y otra pa' mí, ya! ¡Oyeme, óyeme, óyeme! ¡Dame acá! ¡Oyeme! ¡Echame un ratito porque vas a estar muy cansada! ¡Claro que sí! Ya, pero ven para que me explique lo de la ducha. ¡Pipo, pipo! ¡Qué ducha, mami! Aquí sigue todo con el jarrito igual, el mismo sistema. La ducha agua caliente que yo te dije que tú me... Sí, porque es que tú me... Yo me voy a poner una ducha nueva, una ducha eléctrica. Lo que pasa es que entonces... Era normal de... Sí, no, fue una persona que la instaló. Casualmente es el mismo normal de todos los cuentos que yo tenía. ¡Bueno, a ver, vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Venga, vayas! ¡Venga, vayas, vayas, vayas! ¡Venga, vayas! ¡Vayas! ¡Vayas! ¡Ay, Dios mío, pipi! ¿Eh? Ven acá. ¿Y la niña no nos habrá traído esa ropa? ¿Eh? No, pipo, no. Esa es la trajo para el peso, para el equipaje, pero ella ahí trae cosas para nosotros también, por supuesto. ¿Seguro? Por lo mejor vamos a tirar un bititi a ver qué voy a dar. ¿Hm? ¿Un bititi? Chequera. ¿Se va a revisar, papi? Oye, que no. ¿Has hecho que una niña no se va a dar cuenta? Oye, Chequera. ¿Cómo vamos a estar revisando un maletín que no es de nosotros? ¿Se abrió sola? Chequera, ¿no se abrió sola? ¿Ahora lo abriste tú? Esa sí, pero lo abriste tú pues no puedes estar abriendo nada ahí. Oye, Chequera, que no me gusta que estés registrando las cosas. Chequera, que mira todas las cosas. Mira ese paquete que trae que... ¡Ay, chacón! ¡Chacón! ¡Ay, chacón! Nada. Al final, el único perjudicado fui yo. No, no. Y yo también, porque el policía me llamó la atención a mí también. Sí, sí, a usted le llamó la atención porque usted se quedó. Usted es lo que tenía que haber hecho cuando el policía me paró a ver cómo hicieron todos los demás. ¿Cómo irme? Mi deber era quedarme ahí. Sí, 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 usted se quedó pero además yo pensé que usted me iba a apoyar pero al final resulta que usted se pone del lado del policía también. Pero claro, de la parte de la autoridad tengo que estar poniéndome o usted no me va a negar a mí que usted estaba cometiendo una infracción de tránsito. Infracción a la que usted mismo me llevó. ¿En serio? Oye, oye, no estoy sacando nada. ¿En serio? Ay, chequera, eso es para mí. ¿Qué? Eso es para ti, vio. Ay, qué clase. Manfil Opefánio, para pe. Manfil Opefánio. Mira qué sorpresa. Guárdalo, 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 no voy a estar abriendo esto. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué guárdalo? No, la papoteía, mira, es que a verla, la papoteía. Chequera, chequera, que no estés abriendo nada, chequera, que si la niña me quiere regalar eso, ella tiene que regalármelo en sus propias manos. ¿Qué cosa? Mira, pa' esto. Ay, qué clase, anima. No, pulo o bando. Pulo o bando, pa' esto. Pulo o bando. Pero este chequera, pero mira este pulo con gorro y todo, pero yo no uso esto, chequera, brindira, ¿para qué me va a traer esto? Brindira, está loca. Sí, ya sabes, que yo, a la verdad mía, yo no me pongo estas ridículas. Bueno, dame acá, me lo pongo yo, tranquilo, eso está bueno. Mira, Berto, ese se te queda pintado, pa' esto. ¿Eh? Mira eso. Cuálpebra, no estoy sacando más nada, guarda todo eso. Tranquilo, a ver qué dice aquí. Made in China. Y también hay cosas de China. Oye, el chino está donde quiera. España, ¿eh? Y mi abuelo era español, se va conmigo. Ay, de ese pataleo ya, que es lo que son 40 pesos que usted ha hecho. No, no, 40 pesos, eso lo es menos. A mí lo que me dolió fueron los puntos. Ah, porque después usted busca accidentes. ¿Qué accidentes de qué, Facundo? Eh, los puntos que van a la licencia. Eso no bobaría, chico, eso no bobaría. Bobaría no, bobaría no. ¿Dónde venía esto, chiquera? No sé, eso ya hagas. ¿Esto venía aquí? ¿Qué paquete es este? Si no te gusta, se me va a dar agua. ¿Y esto qué cosa es, chiquera? ¿Chiquera? ¿Eh? ¿Chiquera, esto qué cosa es? Papi, eso son hilos dentales. Pero ven acá, chiquera, ¿qué separación tengo que tener yo de los dientes para poderme pasar esto aquí? Porque para mí me diste esto incomodísimo, pero la más ingenuita no sabe que yo lo que uso son dentaduras postizas, que yo no tengo que estar usando hilos dentales, porque mira, si yo me paso esto, esto por esta parte, mira, tenía que ser una separación de una de las dientes. Viejo, eso son ropa interior de mujeres, para mujeres, farándula. ¿Ah, sí? Sí. Pues ahora las mujeres usan esto, ¿y cuál es la parte de atrás y la parte de adelante? Panfi, la parte, Panfi, ¿Este es la parte de atrás? El triangulito este. Esto va en la zona de penalti, eso es lo que está pasando. Ay, Dios mío, madre, cosa muy grande. ¿Pero qué me trajo esto? Pero si ya no necesito usar nada. Oye, eso se vende, Panfi, ¿cómo voy a vender una cosita así? ¿Te volviste loco? Que Indirita se va a dar vueltas. Oye, que estamos empeñados, farándula, tenemos que pagar, mira, el pernil. ¿Eh? No, no, el pernil está lloviendo la conversación y el pernil lo vamos a devolver. Bueno, vete descongelándola entonces, que vamos a ser chicharrón. Vá, búscalo. ¿Qué es eso? No va a ser chicharrón, chiquera. ¡Dime! 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 Mira, a ver si me puedo encontrar una toalla, mi hijo. Espérate, ahora voy para allá, ahora yo te doy una toalla. Oye, Venguita, no trajo ni toalla, no lo puedo creer. Ay, Dios mío, mi madre. Espérate, espérate. No vayas a vender nada de eso. Nada, chicos, nada. Javier, qué rico huele la ropa cuando llega. Mira, mira, mira esta lima. Dice, D6, D chequera. Eso es para mí, no fue allá. Ya va. Estamos adelante. ¿Qué? Hola, Cheque. ¿Qué tal, farandulero? ¿Dónde está la niña para saludarla? Ahí está, yo ahí llámose. Oye, ¿cómo le fue el viaje? Bien, bien, bien. ¿Y qué? ¿De cantidad de cosas trajo, chavo? Sí, sí. Ya, 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 me voy a saludarla. Oye, como hay cosas ahí, no trajo nada para vender. Oye, ¿de qué vender de qué cosa? Chosote, tú eres que viene de viaje trayaco para vender, para sacarle, aunque guay, pensándolo bien, pensándolo bien, hay una ropa aquí que al viejo no le cuadra, se la trajo a él, mira, a ver si le puedes dar agua, mira, Pidas 15 Ya, ya 15 No vas a pedir más Porque después Después ya no se puede ver nada ¿Qué le pasa, chabón? ¿Cómo que qué me pasa? Mira, no me digan Que estoy que echando humo Tú sabes que Que los viejos estos Estaban esperando a A Indirito Ay, sí Ay, sí Tú no sabes Tremenda especulación Tremendo alboroto Que formaron Alquilaron una limosina vieja Ahí que parece un carro cúnebre Esa gente Que no tienen dinero Ni para tomarse un refresco Que están más atrás Con quechera Allá Al final tuvieron que morir En la orilla Tuvieron que venir conmigo En el carro Ay, pero ¿Qué representa eso Para usted, chabón? Aguaje, hace falta Que me traigas El dinerito rápido Que tengo que le quedar Unas puentecitas ahí Chama, dame algo Donde echar esto Que no voy a salir con esto Ah, mira, mira Tú sabes que El sector me tiene Ah, mira, lleva Mira, mira Echa lo que dice El bolsito a sentir A seguro tiene Mira, mira Oye, gracias, mi hermano Tú no sabes ¿Qué más miras? Tengo que apagar el relojito Este que lo cogí enpeñado Muévete Que me hace falta el billete Dale, mi hermano Dale, gracias Música en tu voz Hay música en tus manos Son tus labios de miel Los corales Buenas ¿Aquí nos vamos a sentar? Sí, sí, sí En esta, ¿no? Pero bueno Si queremos sentarnos En aquella No es obligado esta, ¿no? Podemos sentarnos En la que nosotros queramos, ¿no? Dale, Juanfie Si como quiera Vas a masticar No, no, no Porque no es que de Ven aquí, mira Aquí, mira Uno se sienta en la que uno quiera No es como en Copelia Que es donde ¿Dónde te manda? Y aquí me imagino Que no sienten a nadie Porque en Copelia Te sientan a otra persona Ahí, uno que te conoce No, no, no Ahí, toma el hombre invisible Tú tomas helado Con gente desconocida Compartiendo, ¿eh? ¿Y qué señora? ¿Le gusta el helado este? ¿No sé qué? Ay, mi madre Muchas gracias, Papi Pichillera Gracias, ¿tú te lo mereces? Esta es la mía Si esta es la tuya Esta es la mía Ay, Dios mío Mi madre Tú estás seguro ¿Cómo estás? Muchas gracias ¿Cómo vas a andar? Sí, sí, sí Todo muy bien Todo muy bien Muy bonito el local ¿Eh? Disfrutas Gracias Bien, bien Bien, bien Bien, bien Eh A ver, con esto el día, chico Pipo ¿Tú estás seguro Que tú tienes dinero Para pagar todo esto? Claro que sí Pero si la niña vino Sin dinero ¿Qué hacemos nosotros aquí? La ropa La guaje la vendió rapidísimo ¿Eh? La guaje que vendió la ropa Tranquilo Eso era pópura Tranquilo, falándola Pero la ropa no se la vendió Para pagar la pierna, puerto Y para pagar el carro Ya las dos cosas No estás pagada Relájate Pase Pámpilo Confía en mí Relájate Ya Déjame la niña Pase Pide, niña Pide Ya, yo te lo que quiero Dejó Que rico Pampi Oye Que tiempo hacía Que no hay un restaurante Ni siquiera Bueno, falándola Un brindis Como en las películas Dale, vamos Un brindis Un brindis Pampi, dale Un brindis Un brindis Un brindis Un brindis Un brindis Eh, eh Esa Eh Pero voy a tomar agua Oye Espérate Tengo que tomarme Tomármela Pampi Pero ahora mismo ¿Cómo te vas a sacar el pongo? ¿Esa no te la hay? Toma ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Sí Es un tema específico Pero como buenas noches Mira la calidad que está entrando El compañero ¿Cómo te vas a decir? Mami Mami ¿Qué no te da la pena Sacar el pongo? Se aquí parándolo No me digo que esa gente Me ha confundido Ese hombre me ha dicho Buenas noches A mi ¿Qué pasa? ¿Cómo no me puedo tomar Mis pastillas? Mi omega 3 ¿Qué tiene que ver Que la gente me está mirando? ¿Qué pasa? Yo el aceite de pescado La gente me da El aceite de pescado Ah, está bien Si no te da la pena A mí tampoco me va a dar pena Eh Papi, ya No te da la bonita No te da la bonita No te da la bonita Tranquilo, relájate No importa No, no, no No te da la bonita No te da la bonita No te da la bonita Papi, yo quiero una canción Te digame una canción Eso no estaba en la carta ¿Qué canción? Ay, compañero Por favor, compañero Estamos conmigo Usted no está viendo Que estamos conversando Conversación Entiendo No me voy O yo que contigo No se puede hablar Que son caprichosos Yo sé que son caprichosos Yo sé que son caprichosos Si empezaste tú Yo sé que son caprichosos Oígame Ustedes son caprichosos De verdad Ay, que me encapricho Ay, que me encapricho Ay, que me encapricho Y me lo creo de verdad Ay, que me encapricho Estamos comiendo De hecho esto Porque tú pides Ay, una canción Una canción La culpa es tuya La culpa es tuya ¿Que la culpa es mía? La culpa es tuya Usted es la culpa De toda mis amuncia De todos mis amuncias De todas mis amuncias De todas mis amuncias Se la saben todas Todas, todas ¿Así como ha sido? Se la saben todas Así como ha sido De amargo desencanto Todavía tú ¿Quién dice Que vamos a venir a comer Mañana aquí? Yo mañana voy Para otro lado Si mañana me voy Para otro lado Que me quiten Yo Para esa gente A esa gente Si no se le da un dinero No se le da un de ahí 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 Como lo voy a dar dinero Oye, yo empecé así Claro Oiga, compañero Me hacen las preguntitas Pues, eh Eh, eh Por cinco pesos Que nos pudieran cantar ¿Por cinco pesos? Sí Para otro lado Menos mal que no le hice un peso Si no, mira ¡Rum! Y ya Yo conozco Yo conozco a mi gente Pándolo Ay, mi mamá Otro brindis Otro brindis Otro brindis Vamos, vamos Vamos Otro brindis Otro brindis No va a ser que vuelvan de nuevo No va a ser que cuando oigan la copa Yo venga de nuevo ¡Origirina! Madre Es que ya ves Bueno, al final Tuvimos que fregar nosotros Los platos Y eso Ay, mi madre Porque no teníamos dinero ¿Te acuerdas de eso, chiquera? No, siempre No, siempre Sí, sí, sí ¿Esto está? ¿Te podrás repetir, eh? ¿Quién es? Mema, pero da esa llamada para después Espérate para mí ¡Ay, que bebé! ¡Oigo! ¿Oigo? ¿Sí? ¿Soy yo? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, es que no estoy en la casa ahora Porque salí a comer a un restaurante Con mi abuelito ¿Tienes un abuelito? ¿Tienes un abuelito? ¿Tienes un abuelito? No, pero mira, escúchame ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¡Ah! No, mira, yo estoy muy cerca de ahí Ven para acá Ven para acá Y ahí vamos a la casa a buscar el paquete ¿Ya? Niña, ¿Pero para acá para dónde? Dile que estamos aquí en el restaurante Pero... Estamos aquí En el restaurante ese Que está en la esquina ¿Eh? Sí El Globo de Oro 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 Tú subes la escalera ahí, ahí estoy ¿Ya? El Globo? Sí Un besito, chao, chao El Oro está aquí Me llamó con el 9-9 ¿Eh? ¿Vos? ¿Te llamó con el 9-9? Dios mío ¿Mima, con el 9-9 pagaste tú? Esta niña viene de Tahiti con la cabeza No lo puedes coger Cuando veas de nuevo con el 9-9 no lo puedes coger ¿No lo vas? ¿No? No puedes, sí, porque a mí este siempre me llama con el 9-9 y yo no me doy cuenta Oye, lo sabes que trape, porque estamos en un restaurante ¿Quién era, mima? ¿Quién era? El hombre del paquete Panfi Le viene para acá El hombre del paquete ¿Qué cosa es eso? ¿Eh? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa? ¿No? No, no, no Es que tú andas, ¿qué paquete? ¿Qué paquete tú andas? No, Panfi, pero déjame explicarte Déjame explicarte El hombre del paquete De las maletas que yo traje Ah, ya, 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 ya Un paquete que le trajiste a una persona ¿Qué? Un poquito de medicina y eso ahí, ¿no? ¿Qué cosa? No, no, todas las maletas Todas las maletas que yo traje son para gente diferente Porque yo no se los había dicho ¿Eh? ¿Eh? Yo vine de mula ¿Eh? Si yo te iba a bajar del avión, ¿qué de mula? Yo viste de mula, pero yo se lo aconsejé Que tú viniste Porque de animal, el pasaje cuesta menos Que tú venías en un huacal metido adentro Como en Madagascar en la película esa El arca no es, el arca no es Los animales son los hijos ¿Me dice ahí? Así mismo te tiran para el agua misma ¿Cómo tú vas a venir metido en un huacal así Con una jirafa al lado y con un león? Y un iguapótamo, un iguapótamo No, no, de mula, Panfi De mula ¿De mula? ¿De mula? ¿De mula de Cambray? ¿Quién tú traías cargada? ¡Al piloto! ¡Café! ¡Cállese! ¡De mula! Movimiento Universal de Libre Artículo ¿Tú no sabes lo que es eso? Movimiento Universal de Libre Artículo ¿Y eso qué cosa es? ¿De mula? ¿Qué cosa es eso? Mijo, esa gente que le vayan Por traer el busto para acá Por traer todas las maletas Y tiene cosas para su familia para acá Y para agencia también Yo ahora en este viaje le traje Esa maleta que ustedes vieron que yo traje Era para traer gente diferente Todo lo que está ahí es para traer gente diferente ¿Ah sí? Sí Y ven acá pero este Y no lo... Y... Y no lo trajiste nada a nosotros en esa maleta No Panfi Lo de ustedes yo les dije Yo lo traía puesto arriba No se lo enseñé en la casa Que se le di el saco Sí, 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 esto Ah, el saco, el saco ¿Esta cosa? Sí, 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 sí Pero lo que decía... Esto... ¿Eh? Eh... Pero no había un paquete que era... Que... Y que tú pones... ¿Cómo tú sabes los paquetes que tú traje Para quién son y eso, no? ¿Cómo tú lo sabes? Mijo, porque eso es la gente Lo marco con el nombre Por ejemplo, había ahí Uno que me llamó... Pablo Ernesto se llamó ¿Quién te llamó? Pablo Ernesto Pablo Ernesto Ah, y te lo pones así Para Pablo Ernesto No Pe... Ese estaba puesto para Pe... ¿Eh? Agua, papi, agua, agua Pe... Pe, chequera, ese estaba puesto para Pe... Sí, Pe... 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 Mira, ve que está llamando de nuevo Mira, ve que está llamando Toma, toma, toma Para Pe... Dime Eh... Sí Sí, sí Ah, espérate, yo te voy a buscar Es subiendo la escalera Espérate, yo me voy a asomar un momentito ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? Espérate, Pablo Ernesto ¿Eh? ¿Eh? Pe... ¿Viene Pe... 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 Es por tu culpa Eso dice que para un filo epifano Vamos a vender toda la ropa Que toda esa ropa es para ti Vamos a venderla Esa ropa no era mía Ya, como en la película Nos vamos por la puerta atrás Ya... ¡Ey! Este hombre no nos puede ver ahora mismo Mira la ropa con la que estamos nosotros Esa ropa es de... Ese hombre Pe... 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 Ay, qué lindo tu abuelito No, no, yo no tomo Yo no tomo Bueno, nosotros no vamos No, no, espérate Espérate, espérate Yo los invito Mucho frío, mucho frío Porintenita ¿Mi paquete? Ah, claro Vamos para allá Eso está allá en la casa Ay, ay, nos vamos con los abuelitos Sí, eh Los abuelitos también nos acompañan A buscar el paquete Sí, claro Que está en la casa de ellos dos Oye, qué casualidad Mira Tú sabes que yo traje un paquete Que traía Estos sacos Pulobes ¿Dónde tú los compraste? En el Boulevard de Tahití Allí donde estaba Esperancita No Ah, no, 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 no Pero eso que tienen puesto Yo no se los traje Yo le traje este saco A Panfi Pero no más nada Sí, 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 no Porque yo no sé ¿Cómo que no? ¿Tú no le trajiste eso? No, yo le traje Porque yo traje Todo lo que traje en la maneta Lo traje patito En tus paquetes Lo que yo le traje yo Lo traje puesto Qué casualidad, eh Porque yo traje un paquete Que mira Majito Pulobes Rope interior Hilo dental Que tiene mucha salida Los casuncillos Eso ¿Tiene mucha salida Hilo dental? Sí, sí, sí Tú sabías que lo hagan Tiene mucha salida Con el trabajo que cuenta Hilo dental Ni sale ni entra Se cuesta un trabajo Para que se hagan Y qué simpático Qué simpático Es un abuelito, eh Pero bueno ¡Ey! ¡Ey! Eso me recuerda algo ¿Usted me deja? ¿Usted me lo permite un momentico? Sí Porque yo lo marqué Sí No, no, sí Pero esto no Esto lo compré yo Este ¿Usted me permite? Sí Sí P E No D Y P E Ah, que son de la misma fábrica De la misma marca De la P De la P No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cuánto iba a costar un pulóver de la P.O. No, no, no Yo soy el dueño de esa marca Ah, ¿Usted tiene una fábrica de pulóver? No, no, no ¿En Taití o aquí mismo? No, no, no ¿Qué pasa? Está propista en Taití No, no Lo que pasa es que en Taití vienen muchas mulas Porque ella es mula ¿Usted no lo sabía? Oye, no la estoy ofendiendo Que ella nos digo que es mula Pero no que es mula No, no Y aparte esa muchacha que no estaba en Cuba Trabajaba como una mula Y no tenía que estar leyendo Eso, eso, ella Ella no es mula Yo no sé en Cuba Yo lo que sí sé Que ahí en Taití se marcan los pulóver Se marca toda la ropa Hasta los hilos de tal Están marcados Para que cuando lleguen a Cuba No se pierdan Espérese, espérese, compañero Justo me está queriendo decir Que esa ropa es de usted Esa ropa no es suya Esa ropa es de ellos dos Porque yo soy incapaz De que abren ningún Eso está guardado Ya, ya, ya Está bueno, ya señores Está bueno, ya Yo te voy a decir la verdad ¿Eh? Yo te voy a decir la verdad Porque este Este Si, esta ropa Esta ropa si es de compañero PE ¿Eh? De... Si, porque yo Sin querer abrimos el Abrimos el malete de historio Y por culpa de este Que me dijo Que vamos a abrirlo Que vamos a abrirlo Y como decía para PE Yo pensé que era para Panfilo Epifanio Y pensé que era ropa mía Y este empezó a vender ropa Y vendimos una pila de ropa ¡Ah! Pero Panfilo Además ¿De cuándo has usado ese pullover? Eso mismo digo yo Si yo decía ¿Pero para qué Indirita me trajo este pullover? Si ella sabe que yo no me pongo estos pullovers Yo me lo puse por ti Para quedar bien contigo ¿Eh? No, no, pues mira Entonces ahora yo me... Pero ve acá Pero entonces todo lo que estaba en ese paquete No era nada para mí No mijo Todo lo que había en esas maletas Era para él Y para dos personas más ¿Ah sí? Ay Dios mío Entonces ¿Qué hago yo Con el hilo de estar en este puesto aquí Yo que me lo puse Para quedar bien contigo Pero Panfilo ¿Y si yo te dije que eso era para mujeres? Yo pensaba que era una broma tuya chico Ya sabía yo que tenía una incomodidad con esto Mi madre Entonces No sabía para qué se usa eso Yo no sabía Entonces tú tienes esa área de atrás Suelta pofio Si Oye Oye De gracia eh La tengo chiqui bien eh Yo sabía que tenía la incomodidad Yo lo hice para quedar bien con la niña Mira para quedar bien con la niña Cármese, cármese, cármese Dos abuelitos Pé, pé, cármese Pé Yo que confié en ti Tus abuelitos Ahora mismo Sí Van a ir a cubana Y te van a sacar el pasaje para Tahití Porque yo no te voy a pegar nada Pero esto es una culpa mía, compañero Manda Ernesto Esto es una culpa mía Ustedes ven en el día que me ha pedido Oye 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 ¿Quién me va a pedir a mí? ¿Quién me va a pedir? Oye Yo no sé que el pendiente está pagado hace rato Habla rápido Yo te voy a poner la cara más caliente que una cocina bique ¿Quién me paga a mí el carro? ¿Quién me paga a mí el carro? ¿Quién me paga a mí el carro? ¡Oye, oye! Chequera, si necesitas ayuda para decirte que conmigo ni cuentas, ¿oíste? ¡Oye, oye! Y hoy te cuento otra historia, otra historia.